Antes de empezar quiero recordarles que no es suficiente con suscribirse También es importante darle click a la campanita de notificaciones Para que les aparezca cada que salga un video de Gata Gorda ¡Gracias! ¡Hola! Yo soy Clea Y bienvenidos a... ¡Ser Mujer Friki! ¡Y se acaba el 2017! ¡2017! Creo que es uno de los mejores años de Gata Gorda Hemos evolucionado muy distinto a como empezamos originalmente No manches, bueno, ya llevamos a entrar nuestro tercer año en el 2018 Considero que terminar un año no solamente es ver que no cumpliste Sino también plantearte que puedas hacer para que el otro año sea mejor Y aquí en Gata Gorda te damos la lista perfecta para ser un otaku y friki que se respeta Así que empezamos Uno, tener un nick o un apodo que sea de alguna serie de anime o videojuego o novela o medieval o lo que sea pero que no sea tu nombre real Dos, que tengas una fotografía de tu waifu, de tu fuzbando, cualquier cosa dibujada o personaje de cómic Tres, que leas manga, cómics, novelas, pero de preferencia que leas al menos una que sea en la historia original De la adaptación, obviamente Cuatro, en el caso de los otakus decir Cosas así locas, ¿verdad? Cinco, correr como Naruto en algún momento de tu vida y esto es solamente otakus Seis, que sepas dibujar o que hayas intentado alguna vez en tu vida por más feo que dibujes hacerlo Siete, tener tu OC Y si es furry, qué hardcore O como yo que llegué a ser uno de Sonic Sí, los OC son importantes Ocho, cortarte el cabello como un personaje Yo lo he hecho unas cinco veces, pero es obligatorio Nueve, usar ropa como un personaje Como ropa casual, obvio No en la combi, ¿verdad? En la calle, en el trabajo o en la escuela Tengo conocidas que se visten como Ladybug Punto, o sea, ahí te sobra, 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 sobra Diez, nombrar a tu mascota, hijo, cosa con vida que haya en tu casa O los hongos de tu baño con nombres de personajes Once, tener o haber tenido un correo con algún personaje O sea, independientemente, buscas trabajo Eres Sakura-chan forever O no sé Que tú pongas en tu currículum sería más épico Pero no, no lo hagan Doce, saberte en memoria al estudiar alguna editorial Productora, escritor, mangaka De punta a punta Trece, poner en tu currículum que sabes japonés Catorce, tener ganas o haber intentado comer algo que vistes en alguna serie Ya sea usar palillos de cierta manera Tenedores de cierta manera No sé, tomar la sopa con las manos como Johnny Bravo Es como que importante Quince, para los estudiantes Exponer en la portada de ya sea de algún trabajo o alguna tecina Algo freaky A mí llegaron a regresar trabajos así Dieciséis Exponer en clases algo de cómic o de anime ¡Ay no! Muchos flashback en mi vida Diecisiete Que tu canción favorita sea de algo freaky Anime, películas Dieciocho Que te sepas las canciones y que tengas una lista reproducción de canciones freaky Eso es de ley O a veces que nada más escuches eso Diecinueve Para otakus Que hayas bailado el Hare Hare Yukai El Sailor Fuku O el Caramel Dance Oye más si te grabaron o algo así Veinte Que te sepas las letras de una canción completa De un idioma que no conoces No importa mientras que sea freaky Típico, típico Veintiuno Adornar tu wallpaper de tu laptop, computadora O tu smartphone con cosas freaky Si tienes hijos es más chingón Sí, porque no salen tus hijos, salen las cosas freaky Usar llaveros, straps O sea, algo freaky sobre cosas normales Ya sea pues la bolsa o tu mochila o las llaves o cosas así Siempre llevarlo contigo Veintitrés Veintitrés Si eres más hardcore pero también es importante tener al menos cartera O una bolsa o una mochila o una corbata Freaky Venden Y la gente enorme nos da cuenta ¡Ah! Que hermosa época de la vida vivimos Veinticuatro Tener figuras, mousepad o calendarios frikis en la oficina para los que trabajan Y para que los que son estudiantes Pues ahora sí que mínimo un dibujito en el escritorio O sea, mis respetos señores Adornar tu casa o tu cuarto con posters, scrolls y si tienes tu casa con cuadros y todo eso Es de campeones, campeones Soñar con viajar a un lugar en específico Bueno, los otakus, ir a jajuan La gente que le gusta la ciencia ficción, los estudios universal o la Comic Con Sí, sobre todo Eso, eso es importante Creo que estas son palabras mayores pero yo lo viví Bueno, yo no lo tengo Pero conocí a alguien Tener en tu celular tu tono friki O sea, y a mí me tocó estar en una junta de una empresa importante El jefe tenía una canción de Naruto Y fue como que Sí, frío demasiado para mí Pero ese es un friki que se respeta Veintiocho Tener un crush con un personaje de ciencia ficción O en el caso de los otakus Una waifu o un husbando O ambos O multi waifus o multi husbandos La vida sigue, chavos, la vida sigue Esto yo lo vivo constantemente Pero es el veintinueve Es que me da risa Querer practicar o practicar un deporte o algo Después de ver una serie O ver este, algún anime enfocado a algo En el caso de los otakus creo que es más común Porque, por ejemplo, yo vi a Hajime no hipo Y quería ser boxeadora De hecho yo empecé a practicar box con unos amigos Y luego que da Y por ejemplo, ahorita que estoy viendo ballroom Es como que estoy viendo videos de baile O sea, o la gente que ve las de Love Live Y quiere ser idol O también, no sé Por ejemplo, había raza Que al ver las películas de Star Wars Aprendieron esgrima O sea, hay tantas cosas, ¿verdad? Sobrepasas no solamente queriéndolo a Zed Y empezando a ver videos reales Sino que actuando Es como que ¡Uff! Excelente Y la última Y la más triste Pero lo hemos hecho Lo hemos hecho Aunque Lo más seguro es que éramos adolescentes Yo ya no lo hago Al menos eso creo Pero es Sentarte O actuar Como un personaje que te gusta Si no es suficiente Cortarse el cabello O vestirse como él ¡Ay, güey! Pasa Pasa hasta en las mejores familias Y sí La vida sí Estas fueron las 30 tips Para ser un freaky que se respeta Chicos Obviamente Es broma No mames No vayan a poner abajo Pendeja Todos quieres incitar a actuar así La realidad de esta lista Es que No sé Creo que Está basado casi todas en mí Y en unas amigas Que son freaky cosplayers Y todo eso Entonces como que Lo hemos hecho No me vergüenzo para nada De haberlo hecho Pero sé que hay gente Que obviamente Sabe sus límites A mi edad Ya no actuó de esa manera Bueno, a excepción de las cosas De la oficina y todo eso Sí, sigue pasando Pero lo del tono del celular Ya no Obviamente no O sea Voy a lugares importantes Y pues al otro tipo Era el jefe de la empresa Del departamento Y obviamente nadie iba a decir nada Pero pues yo O sea Obviamente no hay comparación ¿Verdad? Pero bueno O sea No se avergüencen de lo que son Diviértanse ampliamente Y si quieren hacer toda la lista Felicidades O sea No se sientan avergonzados Pero no sean densos Para aquellos que crean Que son pendejadas La verdad Que vida tan amargada Tienen chavos Hay que divertirse Al mundo Venimos a divertirnos todos Solamente se vive una vez Es todo por el día de hoy Es todo por el día de hoy Suscríbanse Comenten Y de la lista Pues que han cumplido Díganlo Porque yo no me acuerdo Si las 30 las he cumplido Pero fácil 28 sí En fin Es todo por el día de hoy ¡Feliz 2018! ¡Pachá! Muchas gracias por ver el video Periente a este tema Les recomendamos Este otro video Ya que posiblemente Les pueda gustar Porque tiene algo en relación ¡Suscríbete al canal!